Últimas noticias en las 5 de Sudaca, con Estefanía Osorio. El 7 de enero del 2023. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, en Cusco, Ipuno y Madre de Dios, no se ejecuta un solde presupuesto asignado. Todas esas regiones reportan protestas y bloqueos. A través de un comunicado conjunto de los Ministerios de Defensa y del Interior, el gobierno decidió autorizar a la policía y a los efectivos militares a desbloquear las vías nacionales, interrumpidas desde hace varios días. Luego de una rigurosa selección, la Junta Nacional de Justicia eligió a 37 nuevos fiscales adjuntos provinciales que ocuparán las plazas vacantes en 20 distritos judiciales de todo el país. Y en una decisión política que desconcertó a propios y extraños, el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra García, propuso que las elecciones generales se realicen en diciembre próximo. Y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Taro, señaló que le ha solicitado al Congreso la dación de un crédito suplementario para pagarles el bono a los policías movilizados ante la ola de protestas. Y tú, ¿qué opinas de estas cinco noticias? Escríbeme en su comentario y visita nuestra web en el enlace de nuestro perfil www.sudaca.p Sudaca Perú. Buen periodismo.